hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos yo estoy mega 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 emocionada porque a mí casi nunca me habían tocado encontrar liquidación y estoy pero súper emocionada no sé si ya se dieron cuenta pero estoy aquí en la tienda de walmart y bueno entonces ustedes se dieron cuenta o no pero el día de ayer las cosas de san valentín se fueron al 90% de descuento aquí en esta tienda no quedó absolutamente nada de san valentín pero yo vine porque ahí un angelito me dejó saber de unas liquidaciones puede ser escondidas porque no están marcadas en la tienda si es que hay que estar escaneando con la aplicación de walmart es totalmente gratis yo no sé por qué personas que dicen que no les funciona para escanear yo no tengo ningún problema me ahí me da el precio porque aquí en unas tiendas donde yo vengo ya no hay para checar el precio me encontré unas cosas que me quedé súper emocionada yo sé que también ustedes les va a interesar esta información a ver si me pongo listo si se escucha un poquito mejor pero bueno déjenme les voy a mostrar voy a estarles grabando y grabarles con el teléfono mejor estarles grabando con lo que es mi celular con la tableta para que ustedes puedan ver el precio miren ahorita me encuentro aquí en el área de donde está el alcohol de licor más bien porque aquí están unas cosas que les pueden interesar esto no está con el 90% de descuento pero se me hizo muy buenos descuentos que les quiero compartir si no ha visto también el vídeo que le compartí del mega glitch que tenemos de los productos estos se va a hacer trate de verlo por favor ok déjenme les voto la cámara para que les explique de lo que estoy hablando nosotros cuando de entrar a mi aplicación de walmart a ver si así me da chance de escanearlo si no yo pienso que va a ser directamente con la aplicación ahí estoy en la aplicación de walmart aquí si voy a donde dice checar el precio nada más yo le presiono ahí le pongo ok y listo sale miren aquí estas cosas que están aquí es whisky ok éstas tienen imagen de corazón dice ahí en el precio que cuesta en el precio de 10.98 a mí esto me emociona bastante no por lo que encontré o sea porque yo casi nunca encuentro nada y vean eso según no sé cuántas botellitas dice 10 pero no sé cuántas botellitas están bueno el chiste es que le vamos a escanear el precio permítanme porque no puedo estarles mostrando los dos espérame si no no me enfoco ni en un lado ni en otro ahí está miren vean están saliendo el precio de 5 dólares 5 dólares lo que es el whisky ok aquí hay bastantes y como les digo yo los encontré aquí por esta área ok aquí se me hizo bien no sé qué tan bueno sea esta lo voy a preguntar pues voy a poner todos en el carrito por a ver cuántos me animo a llevar o qué es lo que me llevo pero ahí es 5 dólares para que ustedes vean el precio yo no sabía esto pero para que vean el precio regular porque a veces te quedas como que será bueno el precio no le presionas ahí se abre la pantalla y te dice bueno ahí te dice cuánto cuesta regularmente bueno vamos a seguirlo por aquí aquí en el área en la entrada de la tienda donde yo me encuentro están unas liquidaciones que también están buenísimas saben que para que no batallen si ustedes no quieren ir a su tienda yo les voy a compartir el código de barra con el código de barra ustedes pueden escanear desde su aplicación y ahí les va a decir si tienen el mismo precio y si hay en su estado su ciudad entonces déjenme llegar allá a la orilla porque ahí hay más cosas y luego ahorita les muestro lo que son las guafleras y todo eso que les mostré al inicio del video eso no está marcado chicas no está marcado así es que es hora de salir pero corriendo 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 te pusieron este carrito que están al precio de un dólar a mí se me hizo excelente el precio porque esto no sé si viene siendo como del día del padre o que están pesaditos este no sé qué precio tenga pero déjenme ver déjenme checar esto se me hizo súper bien estos porque vean tiene como navajas allá abajo déjenme les cargar el precio para saber si es un excelente precio o no pero déjenme checar vamos a buscar el precio con aplicación ahorita vamos a salir de cuentos digo de dudas mira ahí está un dólar y vamos a ver cuánto costaba a ver si me dice porque no me está queriendo decir si no tengo que entrar dice que costaban 5.87 se me hace buen precio y son cosas diferentes están como estas yo creo que me voy a llevar yo nada más una de cada una están estas hay de diferentes colores y estos están estos cuchillos también no sé qué precio tenían estos pero déjenme poner otros acá está este esos cuchillitos creo que están bien pero no sé si sería como para cortar que más como para para el campo así no creen ustedes bueno voy a llevar unos de estos para regalarle a mis suegros se ven bonitos estos y ahorita le checamos el precio mira esta es una navajita así que se cierra vamos a checarles el precio de cada cosa esto ya se lo checamos a más 5 y algo le voy a checar el precio de estas cositas y ya nos vamos a la otra a dijeros que yo quería saber si convenía o no o sea por el precio que tenían de la foto a veces dicen ay un dólar pero en sí así no sabemos cuánto costaba a ver vamos a ver un dólar esta navajita creo que a lo mejor va a ser igual 5 6 dólares casi no está mal a ver esta hasta pienso que está un poquito más caras creo yo 6 6 dólares ese salión de 6 dólares yo pienso que me voy a llevar esta 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 ay esta no creo que sí ay no sé bueno ahí está vamos a seguirle bueno mis amigos llegamos aquí miren acá estoy yo aquí donde se encuentra como donde ponen por lo regular lo de lo de San Valentín el año nuevo y todo eso acá en los pasillos del frente ok miren aquí estoy en esta área y les quiero compartir esto miren aquí bueno de las cosas de San Valentín como les dije aquí ya no había quedado nada solamente están estas cositas y eso porque pues no los habían marcado que no con el 90% descuento nada de descuentos quedaron estas cositas como del perro pues bueno no se me hace tan buena oferta pero porque yo no la necesito pero les voy a escanear esto ya obviamente marcan ya desde aquí con el 90% descuento ahí vamos a escanear 49 centavos ok pero miren aquí me encontré toda esta pared hasta arriba llena de estos productos entonces como estaban aquí al lado dije bueno déjame escanear a ver qué esta se ve así ok se ve así es como para hacer donas vean aquí tienes unos corazoncitos nada me cuesta escanearlo quiero que agarren el código de barra por favor agarren el código de barra de este producto y miren vamos a hacer esto como decía hijo yo le voy a escanear el precio ahí estamos vean esto 4 dólares no tienen el 90% de descuento ok no tienen el 90% descuento pero miren están a 4 dólares y yo dije bueno pues cuánto cuestan verdad miren 20 dólares cuestan estas cosas 20 dólares están por 4 dólares no todas están porque creo que esta no me estaba saliendo tienen que tener los corazoncitos para que están saliendo si me equivoco esta no sale hay otras no he checado todos eso no le he checado la verde ni de otros pero ahorita checamos dije no les tengo que hacer vídeo de esto y mire vamos a ver si quiere vamos a ver si quiere esta no vean esta está a 9 928 y dice que costaba esta 928 no sé a lo mejor estarían a 50% descuento no lo sé pero eso sí la escaneé esta esta también verdad estas no creo que estas no están estas si están estas si están escaneando yo pienso que porque tiene ahí el corazoncito pintado les voy a dejar foto para que pueda ver la marca son chiquitas estas y le voy a poner aquí para que usted pueda ver allá está esa en color rojo creo que tampoco va a estar no he checado yo todas pero quiero que ustedes vean conmigo aquí que funciona y que no funciona para que corran a su tienda estas cosas no están marcadas no dicen nada de descuento ni nada mira 4 dólares vean 4 dólares pero esta creo que estaba más más barata y aparte acuérdense cada tienda o cada estado tiene diferentes precios también puede ser que a lo mejor en su estado estén más económicos esto sí funciona déjame checar en color azul y rojo pero creo que estos no van a estar esos yo pienso que estaban porque tienen el corazoncito esto no tiene corazoncito así es que creo que no va a estar pero de una vez ya que estamos aquí no nos cuesta absolutamente nada checar el precio están estos son para ser guafos y los otros estos son para ser donas esos mira o si están 4 dólares 4 dólares esta también está vamos a checar estas estas que son las rojas me imagino que también van a estar estas rojas ahí hay una guaflera rosa OMG a ver espérame estas ahí estoy estoy utilizando la aplicación de Walmart para checar los precios ok miren ahí está 4 dólares si están si están todos estos colores pero de estas de las guafleras solamente son las que tienen corazoncitos en la parte de arriba ahora esta no sé si está no creo pero vamos a checarlo porque con esto ya no se sabe allá está la otra que le quiero checar esa otra se ve súper bien a ver vamos a checar aquí pero me tengan un poquito de paciencia ok mire mentira mentira no es esta ahí está 4 dólares también esta está entonces solamente son como que selectos porque la otra vez que me salía miren esa dice que costaba 10 y no casi 20 dólares está saliendo por 4 esta de color azul también está oh my god oh my god esta está buenísima 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 acá está ay esa era la misma ay aquí hay un montón chicas si ustedes viven aquí en la ciudad donde yo vivo pueden venir a darse una vuelta a su tienda digo a la tienda esta es la tienda que está cerca de más bien por la Jefferson está lleno yo si acaso me voy a llevar unas dos pero aquí están los productos por si quieren aprovecharlos como saben cuando es liquidación esto varía de estado a estado de tienda a tienda pero si le interesa por favor corra la voz corra aprovechar estas ofertas que está buenísimo ok que estén bien que tengan un excelente día nos vemos en el próximo vídeo por favor déjenme saber si este vídeo lo fue útil si usted logró aprovechar estas cosas ok adiós gracias gracias gracias